¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahora está! ¡Suscríbete al canal! 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 Eh, yo no... ¡Uy! Pensaba que entraba, eh Por eso me he estado quieta Buena Buenísima Buenísima, chaval Ay, mierda Quería ir a por el otro y me he liado Eh, mierda Tenemos que aguantar 40 segundos Casi, casi, buena No, 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 no No, 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 no ¡Vámonos! Vale Buenísimo Me ha puesto ganchado